Piscis, tarot semanal, veamos cómo te va a ir. Octubre, que la bendición de Dios siempre esté contigo. Miremos, al final respondo tus preguntas personalizadas con sí y con no, sólo eligiendo una carta, así que quédate hasta el final. Arranquemos con tus iniciales. Ya sabes que pueden coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial, alguien nuevo que vayas a conocer, una persona que sea importante para ti. Ten presente estas iniciales, ¿ok? Veamos. Ahí está, ahí está. Perfecto. La B, la N, la V. También veo la P, ¿ok? Son las iniciales que observo para ti durante esta semana. Consejo de mis ángeles en el amor. Recuerda que si le das like y te suscribes a este canal, podrás participar por preguntas personalizadas completamente gratis. Consejo de los angelitos en el amor. Seguro que es ella, la pareja que está buscando, es alguien que usted ya conoce. Sin palabras, definitivamente la carta lo dice todo. La pareja suya es alguien que usted ya conoce. Usted ya conoce a la persona con la que va a compartir una relación sentimental, una relación amorosa. Lo que pasa es que a veces usted se hace el ciego, a veces usted no quiere reconocer las cosas como son, pero definitivamente tu pareja es alguien que tú ya conoces, o la persona con la cual tendrás un romance próximo. Es alguien que ya conoces en este momento. Me gusta, me gusta lo que veo. Signos. Veo a Leo, cáncer, sagitario, incluso alcanzo a ver un capricornio. Consejo general para todos los pisianos. Diez de copas. Habla de abundancia, habla de mucho cariño, habla de mucha unión, habla de prosperidad, habla también de compañía familiar, habla de reuniones, muchas reuniones, y sobre todo que será una semana para planificar y una semana para pensar en el futuro, ¿no? Una semana donde hay que proyectar el futuro. Eso es lo que dice el tarot. Nueve de espadas. Quizás últimamente no has podido dormir ni descansar muy bien. Pisces, esto es debido a las partes astrales, ¿no? Te has sentido un poco pesado, pesada, te has sentido raro, rara, como que no puedes dormir, como que algo te pesa, como que hay algo que te molesta, te fastidia un poco. La carta nueve de espadas te está mandando a decir que tienes que hacer un cambio, para lo cual hoy, apenas tú veas este video, se te invita a dormir al revés. ¿Cómo es dormir al revés? Con la cabeza hacia los pies y los pies hacia la cabecera de tu cama. Tienes que hacerlo así. ¿Por qué te digo esto? De esta manera se voltean las energías, ¿vale? Y vuelve todo a la normalidad. Si no lo haces, pudieras seguir teniendo insomnio o dificultades para descansar. Como que duermes, pero te levantas igual de cansado, ¿no? Cinco de báculos, representando la parte laboral y económica, observo conflictos, observo problemas que pudieras tener esta semana con trabajadores, con personas del trabajo, compañeros, compañeras, clientes, no sé, veo posible enojo, descontento. Aquí el cinco de báculos también representa que hay que dejar la terquedad, a veces eres un poco terco y quieres hacer que la gente entienda algo cuando en realidad la gente no quiere entender. Entonces, relájate. Relájate, piches, porque si no te vas a estresar, vas a llevar una semana agotada por culpa de los demás y no vale la pena realmente, ¿no? En cuanto a la economía, haz de copas una excelente oportunidad y muy buenas noticias en lo económico. Veo bastante dinero que te entra. Una suma considerable de dinero está llegando esta semana. Así que, bendito sea Dios por ese dinerito. En el amor, el carro, representando avances, representando algo que se quería hacer y que no se había hecho y que ¡pum! se da de manera sorpresiva. Pudiera ser un beso, una llamada, un mensaje, una salida, un encuentro pasional, algo que estabas queriendo que pasara y cuando ya lo soltaste, ocurre. Y así pasará esta semana. Algo sorpresivo en el amor te pone un clic, te toma aquí nuevamente. La carta del Tres de Espadas dice que será una semana donde estarás recordando muchas situaciones que te hirieron en un pasado. Incluso podrías estarse sintiendo un poco triste sin saber el motivo. Esto es por los astros. Las partes astrales están un poco movidas y es por esto. Así que no te lo tomes personal. Calma. Todo con calma. Y la carta del Tres de Espadas habla de una decepción grande, de una decepción gigante. Yo observo que algo que esperaste no se dio y que aquí te decepcionó completamente. Yo veo todavía espadas y espinas en tu corazón que no te dejan sanar y te invito hoy, hoy te invito de corazón a soltar. Perdona a quien te hirió porque perdonando es como te liberas tú. Perdona y deja que ese corazón tuyo nazca nuevamente, se reconstruya nuevamente. Pero si tienes la espada clavada ahí, no se va a sanar jamás. Suelta, suelta, suelta. Los que no hablan ni salen con nadie, el dos de espadas, bastante dudosos, ¿no? Te confunden mucho en la actuación de una persona o quizás alguien que te interesa te tiene mucho en duda, ¿no? No hablan quizás, pero sus actos te ponen a dudar bastante. No sabes muy bien qué es lo que pasa con esta persona. La justicia final, el juicio divino, dice que tú y esta persona que te interesa van a lograr tener algo. Siempre y cuando tú tomes la iniciativa, pises a veces, pierdes cosas buenas porque tú no tomas la iniciativa o te la pasas trabajando, o te la pasas entrenando, o te la pasas practicando un deporte, trabajando, estudiando, etc. Entonces dice, ponte a tu parte, pises si quieres que esta situación se dé entre tú y una persona. La carta del rey de espadas dice que hay un caballero de cabello negro que está pensándote mucho en este preciso momento, ¿ok? Repito, un hombre te está pensando en este preciso momento con cabellos oscuros, probablemente del signo aire. Los que ya hablan, chatean, se ven con alguien la carta del rey de copas, quiero que sepas que esta persona siente cosas por ti. Ya no es simplemente un gusto, estás empezando a generar algo más allá que un gusto en esta persona. Yo veo incluso posible amor, enamoramiento de esa persona hacia ti y viceversa. La carta del seis de copas habla de posibles ofrecimientos. Incluso se puede casi que prever que ustedes van a tener una relación sentimental para lo que es octubre 2022 con esta persona con la cual venían charlando, chateando, hablando. La carta del cuatro de copas habla de un descontento que vas a tener esta semana, una posible discusión o algo que te pudiera desanimar de parte de esta persona, pero que finalmente se resuelve hablando. Así que lo que no te guste, dilo, no te quedes callado o estás optando últimamente porque si algo no te gusta, te alejas sin decirlo. La gente no es adivina, hay que decir las cosas, los silencios no son buenos, ¿listo? Hay que hablar, hay que decir, mira, me pasa esto, pasa aquello, voy a hacer aquello. ¿Listo? Todo se soluciona hablando, las parejas se construyen, no es algo que se ve, ya hay sorpresa, serio o no, eso se construye con el tiempo. Parejas, nueve debáculos, posible distanciamiento entre las parejas o posible, de pronto, pérdida de conexión por distancia, por falta de tiempo, observo a las parejas un poco lejanas, distanciadas, ¿no? Tomando un poco, sé, como un break, ¿no? Entonces, piensen muy bien las cosas si desean retornar o no a la reconexión, a la relación, observo que les va a caer muy bien ese break, ¿sabes? Porque ustedes últimamente se estaban absorbiendo mucho o quizás el uno del otro no confiaba mucho y ese break que se dan les va a hacer muy bien, les va a hacer sentir muy bien. Observo que esa inestabilidad que venía dándose en la relación se termina y que empieza una etapa buena entre ustedes, así que, bueno, no hay mal que por bien no venga y a veces las cosas negativas surge algo positivo, bendito sea Dios. Exes, ocho de espadas, completamente bloqueado, bloqueada. Esta persona no te puede ver, esta persona le duele verte, aunque no quiera te espía y eso le duele y genera dolor en esta persona y te bloquea y te desbloquea, te ve feliz, te ve abundante, te ve mejor de lo que estabas cuando estuviste con él o con ella y eso le pesa muchísimo. El dos de báculos dice que está a punto de escribirte pero alguien le dice no lo hagas, no sé qué, no sé qué. Hay un consejero, una consejera aquí que evita que esta persona te busque pero en realidad lo que en el fondo del corazón quiere hacer es eso, buscarte, ofrecerte unas disculpas sobre todo si terminaron hace poco observo que esta persona se acercara a ti para pedirte perdón y pedirte una oportunidad nueva, observo, repito, si terminaste hace poco menos de cuatro semanas con una persona, esta persona va a volver a pedirte disculpas para retornar a la relación. ¿Conviene o no conviene? Al parecer sí, pues veo que hay posibles regresos entre ustedes, hay posibles regresos entre exparejas siempre y cuando se dejen las cosas y los términos claros desde el principio. No cometan los mismos errores, la vida es muy corta como para cometer los mismos errores siempre. Comete errores diferentes, pero no los mismos de siempre. Respondo tus preguntas con sí y con no. Ahí está, elige una carta y tendrás tu respuesta. Opción número uno es un sí, la rueda de la fortuna. Opción dos es un sí, la templanza. Opción tres es un sí, organizaciones. Me gusta lo que veo, Dios te bendiga, Dios te provea de todo lo que quieres. Te veo en la próxima semana con otro video y en mis en vivos respondiendo tus preguntas. Das gratis. Chau, chau, te quiero mucho.